Bienvenidos a tu canal favorito, Zozobrita, Amigos y Radio. Señores, en este video vengo yo a mostrarte y a redactarte lo que está pasando con Aysanto Remis. Sí, se están preparando el Remis de Aysanto, donde Roche y Jonathan Burlón están buscando un nuevo talento para darle la oportunidad en ese Remis de ese disco. Vemos que también se arma un titín go, porque Roche ya ha anunciado que montará a Cekibicini en dicho Remis. Esto no le ha gustado a Jonathan Burlón, el dueño del tema, y en poca palabra le ha prohibido a Roche que monte a Cekibicini en dicho tema y se ha armado un titín go. Y aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando en este caso. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Aysanto Remis. Ya este es el tercer Remis porque Roche le hizo un Remis. Para el que no recuerda, Jonathan Burlón. Cariño y respeto para Jonathan, me estoy contento con lo que está pasando porque es un fajador. Él era bailarín. Él era bailarín del Super Nuevo. Este tíger, Cekibicini, lo conoce hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Burlón tiene mucho tiempo forzando. Forzando el mingo. Gracias a Roche que le ha dado varias oportunidades. Pero esta fue la oportunidad que le ha dado el boom de que el tema se pegara súper bien en la calle. Entonces, mientras Jonathan Burlón estaba con él y Joseba, como él conoce a Cekibicini, Burlón le tocó la puerta a Cekibicini. Cekibicini como que le dijo que Cekibicini iba a grabar y después como que hubo titín go. Y Cekibicini hasta supuestamente dijo que no era obligado a grabar con él. Y entonces, al Cekibicini ignorarlo, y Cekibicini quiere montarse en el tema ahora, Jonathan Burlón no quiere. Vamos a empezar a mostrarles cómo comenzó todo, señores. Miren aquí. Roche monta Cekibicini en Aysanto Remis. Roche publica. Se montó Cekibicini en el Remis de Aysanto. ¿Cómo digo que no? Si es un luchador y tiene familia, tiene flow. Ahora los nuevos talentos, mantén un verso duro aquí. Y dice acá también que están buscando Aysanto Remis en un 28%. ¿Quiénes deben salir? Número uno, nuevo talento, un nuevo talento. Sigan enviando sus versos, dice Roche Rd. Vemos que Roche Rd dio la explicación de que cómo decirle, no decirle que no. Si es un fajador, un padre de familia, un sin número de cosas. Porque ustedes saben que la cosa entre ellos, al final de año no quedó bien. Que incluso hubo un choque entre ellos, porque sé que como que quería Roche que Roche lo montara en un verso de un tema. Roche no quiso. Y hubo un tema ahí. Que incluso, si usted es el nuevo talento también de este video y quiere participar en el concurso para salir en dicho tema, dirías hacia la página en Movimiento Paralelo. Y ahí usted va a ver los pasos que tiene que dar, que es la plataforma que está encargada de coger los videos de un nuevo talento que van a participar en dicho tema y publicarlo. Desconozco cuáles son los otros artistas reconocidos que van en dicho tema. Hasta ahora solamente se ve anunciado a Sequi Vicini. Pues a esto no le gusta Jonathan burló, señores, que miren cómo Jonathan pues decidió dejar el siguiente mensaje a Sequi Vicini. Miren el video, miren el video. Estoy navegando la red y vaina. Y lo que veo que el señor Sequi Vicini le está escribiendo al compañero. Pase aquí, pase. Y montarse en el. Vimidia y santo. Pero Sequi Vicini, tú si eres descarado, hombrecito, eh. Sequi Vicini, tú si eres descarado, Sequi. Donde tú sabes lo que tú me has hecho, donde tú sabes lo que tú me has hecho a mí. Y tú quieres montarte ahora, de que en mi disco ya hay santo, tú quieres montarte donde tú sabes toda la palomería que tú me has hecho a mí. Eh, donde tú sabes que la última vez me dijiste por DM. Me dijiste por DM, me dije burlón y obligado, yo graba contigo. Donde tú sabes muy bien que me dijiste eso. Sin yo joderte, de que para grabar ni nada. Porque el que viniste a ande uno, de que vamos a grabar y bailar, fuiste tú. Y después, de que sentiste, de que como que te estaban de que, de que y que jodiendo mucho, no sé. Y me viniste con una falacia rara, me entiende. Y me dijiste por DM, de que el que se era obligado a grabar conmigo. Y te di tu banda y te di tu banda y se te dio tu banda. Y Manu. Que creo que quiero que me acabo de levantar ahora mismo. Se te ha vuelto a tirar. Entonces tú no puedes venir ahora, de que tú quieres, tú quieres montarte en mi tema de hay santo, sé que tú no puedes querer ahora montarte en el santo. Y de que tirar al compañero, de que te den un verso ahí, sé que en ese tema tú no te vas a montar, sé que lo que el compañero diga eso es. Pero ese disco tú sabes que es mío y ahí yo no te quiero a ti. Lo que el compañero diga eso es, pero a ti tú, tú no te vas a montar ahí. Tú no te vas a montar ahí. Porque tú sabes la clase de palomería que tú me has hecho a mí. Tú que has menospreciado a uno. Que has menospreciado a uno 70 mil veces. Y ahora ves que la vaina está prendida. Ves que hay santo, está pegado. Y quieres reguindarte del disco como tú sabes hacer. Reguindarte de todos los menores que están pegados y va y te reguinda de los discos de ellos. Porque así es que tú te has mantenido, nada más. Se suelte eso, sé que. Suelte eso. En mi disco de hay santo, usted no se va a montar a usted. Usted no se va a montar. Oye, y esto te va a servir a ti para que no menosprecie a nadie. No menosprecie a nadie que usted no sabe. Oye, tú que se te ha vuelto a tirar. Entonces tú no puedes venir. Quien mañana la va a prender. Y menos al que tiene talento. El que tiene talento no se menosprecia, manito. Oye, porque tú tienes tu talento. Nada más no eres tú que tienes talento. Los otros también tienes talento. O que tú crees que porque tú tienes talento, los otros dejaron de tener talento. No, manito. Todo el mundo tiene su talento, o sea, que vicino. O sea, en mi tema de hay santo, tú no te vas a montar. Y ya, bateate de fao para que esté claro. Lo que el compañero diga, eso es, pero en mi hijo de hay santo, tú no te vas a montar. Para que tú sepas. Bueno, bueno, está aquí ya hay una tabulón, no quiere que él se monte. Que lo que el compañero diga, pero que él no se va a montar en hay santo. La reacción de Seiki y de Rochi no se hizo esperar como siempre. Vamos entonces ahora a poner aparte de Seiki lo que dijo Seiki Bicham. Le dice Seiki. Andesio aquí. Estos tígeres son los que más Rochi quieren ser. Y tildan de lo bacano a lo ridículo. Y de que son los que más luz dan. Tu maldita opinión a nadie le interesa. Tú tengo una canción que sale Rochi y ya. Nadie se sabe el verso tuyo. Nadie sabe que tú existes. Tú te paras en un lado y nadie te conoce. Tú eres un cuerpo que camina y habla y ya. Bájale monigote. No saques mi otro yo a flote. Que este Seiki nuevo está en paz. O si no me rapo el caco y te rapo tu madre a ti mismo. Le dice él a Jonathan Burlón. Luego de eso vemos que se dejan unos comentarios que aquí lo tengo. Que no me he dado tiempo a publicarlo. Que lo voy a leer. Rochi resalta. Dice Rochi. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Y más Seiki que le comenta que él no sabe que Jonathan canta ahí. Donde ese tema es de Jonathan Burlón. Yo nada más pongo la magia del verso y los roboces. Amén. Resuelvan. Ya no es un nuevo talento que montaré. Son tres. Dice Rochi. Que anuncia. Qué bueno. Mira. Positivo. Tres nuevos talentos. Vemos que Seiki hubiese ido de responder. Mimorice Rochi. No sabía. Pero tus amiguitos con sus sentimientos reprimidos. Y inmaduros. Deben de guardárselo. Porque yo lo que me curo pila. Un abrazo y un beso. De bendición a ese muchacho. Y se busque dinero. Para que pueda hablar duro. Que solo veo un cuerpo que camina y habla mierda. Te mando el verso ahorita. Hay mi mito. En ese mismo instante. Déjame ver que fue lo que Rochi le dijo. Vemos que Seiki me dice. Ah tu canta. Y no sabía mierda. Me enteré ahora. Vemos que hay mi mito burlón. Le dice. Ah tu no sabía fundido con el disco. Como siempre hay santo. Está en un muro en la calle. Ahí no te vas a subir. Hay santo. Bueno. Eso fue todo lo que se han dicho hasta ahora. Jonathan Burlón sigue insistiendo. De que no. Desde que no se va a subir. Y yo voy a decir algo. Yo creo que Seiki debe tener un mejor manejo. Con Jonathan Burlón. Porque es que. Es un tígare que conoce hace mucho. Y que tiene ya varios años tratando. Lo que no es. No es un agente Juan de los Palotes. O sea ustedes de altita. Cuando vean gente que son suyas. Forzando el bingo. Denle una oportunidad. Denle una oportunidad. Porque ahí Rochi está diciendo. Se está desligando. Resolvanse ustedes. El verso de fulano. Y tú estás diciendo esto. Entonces ya. En pocas palabras. Rochi lo dejó en mano ahí. De Jonathan Burlón. Y Jonathan Burlón dice que Seiki no se va a montar. Y ya Rochi le dio el visto bueno. De que se arreglen ustedes. Porque al final el teme de él. Entonces. Hay que ver si lo dejan montarse. Porque Seiki no esto tígare con su resentimiento. No es resentimiento. Es de que. Si tú sabes que ese muchacho. Tú lo conoces. Y estás deseando. Tú le dijiste que sí. Que iba a colaborar. Para después de ir variando. A lo mejor debiste decirle que no. Que ese es el problema de muchos artistas. Estoy hablando en plural. Es el problema de muchos artistas. Que cuando están de ahí. Ahí con la persona. Que lo conoce. Le dicen toque sí. Y después ni le cogen la llamada. Después dicen que joden. Y sin número de cosas. Que incluso. Si Seiki no demintió eso. Fue porque en realidad. Pasó que él le dijo eso. Real. Que a quien. Jonathan Burlón. Debe de montar ahí. Cerra los ojos del súper nuevo. ¿Por qué? Porque el súper nuevo. Fue el que le dio la oportunidad. De entrar al género. Como bailarín de él. Ahí me conoció a mí. Conoció a muchos tipos de personas. Yo soy. Luego el movimiento paralelo. Yo he sido la plataforma. Que me ha apoyado a Burlón. Que siempre con su reposo y su cosa. Y él lo sabe. Que él está todo con uno. Entonces. Yo creo que el súper nuevo. Debe de montarlo ahí. Y sobre Seiki. Creo que ellos deberían de sentarse. Y hablar. A ver si la cosa soluciona. Pero. Lo bonito de este caso. Es de que. Van a haber tres nuevos talentos. Que van a salir en este tema. En este remis. Que se van a dar a conocer. Y van a poder. Pues seguir haciendo. Su diligencia. De ahí para allá. Para llevar el sustento. A su familia. Es todo lo que tengo hasta el momento. Usted que está viendo este video. Déjame saber. Qué tú opinas. Sobre este beef. Que se ha armado. Entre estos tigres. Con el remis de Aysanto. Déjamelo saber aquí debajo. En la caja. De los comentarios. Y también te recuerdo. Que no te me vayas de aquí. Sin suscribirte. Y activar la campanita. De notificaciones. Y recuerda. Que papá Dios. Te me bendiga. En grande.